Muy buenas Pedrito, ¿qué tal? ¿Quieres un pase de batalla de Brawl Stars gratuito? Tienes que dejar like y comentar alguna cosita en este mismo vídeo y en todos los próximos vídeos. Y si llegamos a 150.000 likes cada semana, de lunes a domingo, pues yo voy a arreglarte un pase de batalla. Hago 12 vídeos a la semana, así que 150.000 likes es poquísimo. Y si llegamos a 300.000 likes cada semana, pues entonces dos pases. Ya sabes Pedrito, deja un pedazo de like y sobre todo, suscríbete al canal. Muy buenas a todos Pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando tú estás jugando Brawl Stars, ¿hay veces que tú celebras la victoria, celebras la muerte, celebras el gol antes de tiempo? En este vídeo Pedritos, vamos a ir al canal de Rob Brawl Stars y vamos a ver una recopilación de eso mismo. Never celebrate too early. Madre mía, el inglés de Harvard. Nunca lo celebres antes de tiempo o temprano. Así que Pedritos, ya sabéis que tenéis el canal de Rob Brawl Stars, pero antes de nada, recuerda que ahora mismo estoy en directo en Twitch, como cada día. Oye Pedrero, ¿dónde haces los directos? En Twitch. Oye Pedrero, ¿por qué no haces directo? Hago directo cada día. En Twitch. Quiero jugar contigo Brawl Stars a Minecraft. En Twitch. Sígueme en Twitch. Vamos a ver, cuidao, cuidao. Vale, 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 relájate, eh, relájate, chico. Claro, aquí te dice, no lo celebres antes de tiempo, eran dos contra uno. Y la ha palmao, vale, ojo. No. Este, este ha sido un claro ejemplo de no lo celebres antes de tiempo. Aquí no sé qué ha pasado, la verdad. Ojo. Vale. Uuuh. 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 Madre de Dios. Ok, ok. Eh, mamadísimo. 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 Y, hombre, lo ha hecho queriendo. Mira, claro. Ojo. Ojo. Uuuh. 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 Es antes de tiempo, eh. Ezee. Uuuh. Uuuh. Ok, me gusta. Uuuh. Uuuh. Vale, vale. Relájate, relájate. Gail. Oh, oh. Oh, oh. Boom. Ok, me gusta Madre de Dios FBI FBI Ni de coña, ni de coña ¿Qué dices? Ok Ok Que asqueroso Dios No lo celebres antes de tiempo Ojo, ojo Salta, salta guacho Oh Madre de Dios Estaba literalmente a un toque Ok, ok Te muere Ya, pero Te matan fácil, ¿no? ¿O no? Oh, oh Boom 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 Oh, buenísimo, ¿eh? Ese gadget ha sido de 10, ¿eh? Si no, Tara Tara se lo carga segurísimo Ok Cuidao Cuidao No vayas, ¿eh? No vayas Sí, 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 sí Eeeh Boom, boom Boom, boom Venga What do you say? Ah, what do you say? Boom, boom Buenísimo Ojo Buenísimo 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 Eh Madre mía El gacho Oló, oló Oló, oló Oló, oló Ben Bam Balabam Boom Y venga Y seguimos, ¿eh? Este seguía, ¿eh? Frank seguía, ¿eh? Oh Pim, pam Toma la casita Easy Easy Madre de Dios Lo que Buenas noches El combo El combo perfecto, ¿eh? O sea Yo no sé si se lo han hecho queriendo Sinceramente no lo sé Oh 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 Shit Buenísimo Cuidao Ok Buenísimo Muy bien pensado Very good Very good Te falta uno Venga, hasta luego Boom Lo has matado gracias al energy drink, ¿eh? Y lo sabes Ojo Ojo Oy No está mal Me gusta Ojo Vale Buenísimo, Nani Vale Lo veo un poquito mal, ¿eh? Gracias Gracias Muchísimas gracias Primo Campeón Aquí te llevo yo En el corazón Ojo Ma Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Oh Buenísimo Buenísimo León Ahora que Ahora que, León León ya estaba en plan Bueno, voy a ganar Voy con 13 powerapps Y de repente El grande de Gale Se saca un 300 IQ Una pedazo de super Que te envía el boss En la cara Ojo Oh Pues muy bien, ¿no? Yo estoy flipado Baby No, está reventadísimo Reventadísimo Lo malo va a ser ese Dynamo Ok Ok No Buenísimo Very nice Chuchito No sé que ha dicho Pero vale Oh 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 Wow Wow Madre de Dios Ojo 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 Pero Pero Hola Oh 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 Has tenido un poquito De su Oh Baby Le falta una bala Eh Le falta una bala Ok Pues muy bien, ¿no? ¿Salta? Ah, no Si es Mr. P ¿Cómo va a saltar? Vamos a ver Vamos Así es Oh Ey 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 ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! Esto sí que es un... Lo has celebrado antes de tiempo y no lo tendrías que haber hecho ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Bum! 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 Vaya super que también... ¡Oh! 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 ¡Maui! ¡MVP! ¡MVP! ¡Vo! ¡Mamelo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mortis! ¡Haz dado el conjunto! ¡Eh! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Haz tenido un poquito de suerte! ¡Eh, Max! Las cosas como son... ¡Oh! 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 ¡Ojo! 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 ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ey! ¡Pid! Que está jugando con Brock ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Va! ¡Cuida! ¡995 de vida! ¡Bum! ¡Bam! ¡Pos! ¡Muy bien! ¡Pos! ¡Muy bien! Perfecto, perfecto, pim pam, truco truco Oh Cuatro mil Siete mil que le ha sacado, macho Oh, baby, dámelo Corre primo, madre de Dios Tú amo primo, madre de Dios del amor hermoso Dale, 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 dale Dale papu, buenísimo Te ha salvado el primo, eh Nunca lo cerveres antes de tiempo, papu Nunca se tiene que cerrar antes de tiempo ¿Sabes o no? No sé qué he dicho, pero bueno Hola Mortis, qué tal, buenos días Qué tal Guiño para ti, eh Venga, boom, para tu cara Boom, boom Pam, boom A ver Hay que decir, hay que decir Que Surge sigue estando fuerte Venga, hasta luego Cuidado Cuidado Oh Uy, 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 uy Buenísimo, eh Ha sido buenísimo Venga, hasta luego Ok Gracias por el pase, campeón Cuidado Vale ¿Aló? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto que es en...? Salta Eh, primo ¿Habéis visto que había los tres contrincantes y un compañero que era Spike que estaban quietos? Y el único que le había funcionado bien el juego era Max Fue muy bien Oh, oh Eh, primo Madre mía, el primo, chaval Madre mía, el primo Cuidado 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 No, no Pfff Uy 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 Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Oh, 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 oh Bueno, a ver, no pasaba nada, eh No tenían gemas, así que Bim Pam Truco, truco Venga, gracias Buenos días ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Otro rico! ¡Dale rico! ¡Dale rico! ¡Muyísimo rico! ¡Madre mía rico! ¡Madre mía rico! ¡Madre mía rico! ¡Chit! ¡Dale! ¡Dale! ¡Súper! ¡Oh, shit! Pues aquí no tenéis, peceritos Nunca tenéis que celebrar ni las victorias Bueno, las derrotas, obviamente, no las vais a celebrar Ni los goles, ni las kills Nunca se tiene que celebrar antes de tiempo Absolutamente nada Porque es la gracia de este tipo de juegos Sobre todo de Brawl Stars Que en el último segundo Puedes llegar a perder Así que, peceritos Yo dejo el vídeo por aquí Como siempre, si te ha gustado este vídeo Pues agradecería que reventaras el botón de like Recuerda que tu like es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal Recuerda dejar un pedazo de like, suscribirte Y sobre todo, pon en la cajita de comentarios Alguna cosita Comenta algo Lo que tú quieras Hoy hace sol, por ejemplo Así que, peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He 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 ¡Suscríbete!